Buenos días, seas muy bienvenido a esta transmisión, una vez más para meditar en la palabra de Dios, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana oramos por el que tu Santo Espíritu pueda tomar control de todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Señor, si hay algo que estamos haciendo mal, repréndelo de nosotros, ayúdanos para que no lo hagamos más y no dañemos a nadie. Ayúdanos, Señor, a no lastimarnos a nosotros mismos. Perdónanos si estamos equivocándonos, ayúdanos para que hagamos las cosas de una manera correcta. Ayúdanos, Señor, porque dentro de nosotros hay eso que queremos hacer el bien, pero nos cuesta hacerlo. Pero en el nombre de Cristo, danos la fortaleza, danos la fuerza para hacerlo. Señor, te pedimos, Señor, que ahora al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos, nos enseñe tus verdades y nos ayude a vivir en paz, confiados de que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que perdona nuestros pecados, un Dios que nos ha rescatado de la esclavitud del mal. Acompáñanos. Bendice, Señor, a tu obra sobre la tierra. Bendice la obra que hacemos, Señor, en las iglesias. Bendice tu obra también a nivel mundial. Bendice a nuestros líderes. Sé con cada división, con cada unión, con cada conferencia. Oh, Dios, y de manera especial con las iglesias locales, con las familias, todos los niños y jóvenes. Conoce, Señor, la situación que estamos viviendo y oramos porque tú puedas sanar nuestra tierra. Sana nuestro mundo. Restaura, Señor, todo aquel que esté enfermo. Y gracias te damos por escucharnos. Te agradecemos por este nuevo día. Estos favores los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra meditación esta mañana se encuentra en el libro de Salmos. Salmo, Salmos capítulo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Bien. Qué hermosa invitación. Encontramos aquí en la palabra de Dios cuanto nos dice. Encomienda a Jehová tus afanes. Encomienda a Jehová tus planes, tus necesidades. Encomienda a Jehová tus preocupaciones. Todos esos problemas que puedan estar rodeándonos hoy en esta hora, en esta mañana, podemos encomendarlos al que sí los puede llevar, al que sí les puede dar solución. Y dice la palabra, encomienda a Jehová tus afanes. Si hay apoyo en Dios, ¿por qué cargarlos solos? Si hay solución en Dios, ¿por qué preocuparnos? Si la fortaleza está en Dios, ¿por qué estar en debilidad? No hay razón entonces para quejarnos, porque el Señor será nuestro proveedor. El Señor no nos va a abandonar. Pase lo que pase en este mundo, el Señor siempre estará a nuestro lado. El Señor siempre nos dará la fortaleza que necesitamos. Ahí mismo, en el Salmos, capítulo 56, hay otra bella promesa en el versículo 3 y en el versículo 4. Salmos 56, versículo 3 y 4 dice, En el día que temo, yo en ti confío. A veces los problemas, de repente suscitan, se suscitan y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, porque nos agarraron desprevenidos, no los esperábamos venir. Sin embargo, cuando eso suceda en nuestra vida, dice el Señor, en el día que temo, en el día que temo, yo en ti confío, yo en ti descanso, yo en ti espero, yo en ti dependo. Depende de Dios en todo lo que vayas a hacer en la vida. Estaré hablando a alguien que ha estado haciendo su propia voluntad. Estaré hablando a alguien quizás que ha estado lejos de Dios y pensando de que las obras malas, tanto el trabajo, tanto en las actividades de los negocios, ha estado haciendo cosas imprudentes, cosas que no debe hacer. Pues el Señor te está llamando. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere enderezar tu vida. Y el Señor te puede ayudar. El Señor puede fortalecerte para que tú puedas salir de eso y hacer. Hacer es bien. Consíguete un buen trabajo. Dios puede darte un buen trabajo y puedes ganar lo doble que estás ganando ahorita. En el sentido de que si estás haciendo algo incorrecto y aunque estés ganando de una manera incorrecta y de una manera injusta, no está bien. Porque no lleva la bendición de Dios. Mejor, aunque sudes, pero con la bendición de Dios. Así que, piensa en eso. Dice más la palabra de Dios ahí en Salmos 56, versículo 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando dependemos de Dios, descansamos, tenemos paz, tenemos esperanza y tenemos esa seguridad de que el Señor guía nuestra circunstancia. El Señor está a nuestro lado. El Señor prospere y bendice nuestra familia. El Señor se encarga de aquello que necesitamos porque el Señor cumple siempre sus promesas. Así que hay gozo, hay gratitud, hay alabanza en nuestro corazón cuando dependemos del Señor. Y podemos vivir tranquilos. No hay nada de qué temer cuando el Señor está ahí presente porque el Señor te acompaña. Su presencia te bendice. Y no hay mal que pueda hacerte porque el enemigo es un enemigo vencido. Es un enemigo derrotado. Así que no le des lugar al temor, a la desesperación. No le des lugar al estrés, a la preocupación. Aprende de estos versículos. El versículo de Salmo 55, versículo 22, nos insta entonces a encomentar a Jehová todos los afanes, todas las preocupaciones, el estrés, la ansiedad, todos esos problemas y todas esas preocupaciones. ¿No tienes paz? ¿Por qué no vas al Señor en este momento? Dile al Señor, esto es lo que me pasa, esto es lo que siento, esto es lo que estoy preocupado. Y el Señor seguramente te dará su gracia, su poder, su presencia, te llenará. Y quitará ese peso que llevas dentro de tu corazón y te dará el descanso que necesitas. Te dará la paz, la alegría, la felicidad. Te llenará de esperanza y te dará la victoria en este momento. Así que confía en el Señor. Quiero que me acompañes al libro de Filipenses. Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Ahí vamos a encontrar otra promesa maravillosa de parte de Dios cuando nos dicen Filipenses, capítulo 4, el versículo 6 y 7. Vamos a subrayar, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla a través de su santa palabra y nos dice lo siguiente. Por nada estéis ansiosos. Por nada estéis afanosos. Por nada. Aún ante las amenazas, aún ante las circunstancias más difíciles, frente al dolor, frente a la tristeza, frente a la enfermedad, frente a la pérdida de un trabajo, frente a las luchas familiares, frente a las luchas financieras, frente a las luchas personales. No importa la situación, dice el Señor aquí en Filipenses 4, versículo 6. Por nada estés afanoso. Por nada estés angustiado. Por nada estés estresado. No dejes que el Señor, perdón, no dejes que esto te robe la paz, dice el Señor. El Señor te desea ayudar para que vivas una vida tranquila, una vida llena de fe, de optimismo, de seguridad y de paz. Por nada estés afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Más bien, cuando tienes esos problemas, esas dificultades, en vez de que tú las lleves solo, en vez de que tú las enfrentes solo, enfréntalas con el poder de Dios, enfréntalas con un escrito está, enfréntalas con las promesas divinas, con el brazo poderoso de Dios, enfréntalas. Y saldrás victorioso, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Como el Señor ya te promete o ya te anticipa una victoria, ya te anticipa la bendición, entonces ya puedes adelantarte en dar gracias. Es bueno orar dando gracias a Dios, dando gracias a Dios porque en medio del dolor tú vas a recibir la sanidad, la tranquilidad, el abrazo de Dios, el consuelo de Dios. En medio de la aflicción tú vas a ser fortalecido, dar gracias a Dios porque el Señor no solamente va a contestar tu oración, sino que te va a acompañar durante esa prueba y al final de esa prueba va a bendecirte, va a multiplicar sobre ti sus bienes, su poder, su gracia, su presencia. Es bueno orar dando gracias a Dios cuando viene una dificultad como la que estamos viviendo, mucha gente está asustada, está angustiada, no sabe qué hacer, no sabe a quién ir, no sabe, pues se le escapan de sus manos la situación. Pero el Señor nos dice la clave de cómo enfrentar cada desafío cuando nos dice por nada estéis afanosos porque yo me encargo de ti, por nada estés afanosos porque yo peleo tus batallas, por nada estés afanosos porque yo cuido de tu familia, por nada estés afanosos porque yo amo a tu familia, la voy a prosperar y la voy a bendecir. La voy a acercar y la voy a abrazar con mi gloria y mi poder. Cuando entonces el Señor se encarga de protegernos, de cubrirnos con su gloria, de brindarnos sus bendiciones, el mal puede tapalear, el mal puede hacer ruidos, el mal querrá asustarnos, el mal querrá hacer muchas cosas, pero no podrá porque es un enemigo vencido. ¿Te das cuenta? Porque contigo está el que resucitó, el que dijo yo soy la resurrección y la vida, yo he venido para que tengas vida, para que tengas fortaleza, para que tengas victorias, yo he venido para que tú tengas salud y la tengas en abundancia. Si el Señor nos está prometiendo todas estas bellas y grandes bendiciones que Él es nuestro proveedor en toda ocasión, en toda oscuridad, en toda noche oscura, en toda guerra, el Señor será nuestra victoria. El Señor entonces nos dará esa alabanza, ese cóntico de victoria, porque el Señor ya lo anticipa, ya lo promete y el Señor siempre cumple sus promesas. Confía en Él, depende de Él, espera en Él, no dependas de ti mismo, no te apoyes en tu propia habilidad, en tu propia sabiduría o experiencia. Agárrate, tómate fuertemente de la mano de Dios y saldrás victorioso, porque tú eres un guerrero de Dios, una guerrera de Dios, tú eres una princesa de Dios, tú eres un príncipe de Dios. El Señor te está invitando para que vivas una vida victoriosa. Por eso el Señor nos dice aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Da gracias al Señor porque Él te va a sacar de esta situación. Da gracias al Señor porque Él va a dirigir tu vida. Da gracias al Señor porque Él te va a dar trabajo si lo has perdido. Da gracias al Señor porque te sanará si estás enfermo. Da gracias a Dios porque Él va a traer a tus hijos si se han descarriado, si se han alejado de Dios. Da gracias a Dios porque Él salvará tu hogar, tu familia. Da gracias a Dios porque Él va a intervenir en toda ocasión en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por escucharnos. Porque en cada prueba, en cada estrés que pasamos, en cada preocupación que tenemos, Señor, podemos acudir a ti. Podemos depositar todo lo que somos, todas nuestras cargas y luchas en tus manos. Y esperar, Señor, grandes victorias, grandes conquistas. Gracias, Señor, porque en ti hay grandes bendiciones. Muchas gracias porque, Señor, cuando dependemos de ti, tú eres un gran guerrero. Tú eres el capitán que no fallas. Tú eres el Dios que amas a tus hijos, el Dios que bendice, el Dios de promesa, el Dios de gracia y de poder. Oh Dios, recibenos en tus manos ahora y dirígenos. Danos gozo y paz. Danos, Señor, inteligencia. Danos tu bendición y tu presencia. Estas bendiciones las pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te acompaña. Fuertes abrazos para todos. El Señor te guarde, te guíe, te dirija. Es mi oración. Saludos. Hasta pronto.